Bueno, nos encontramos nuevamente junto con la Cámara de Libertador TV en esta nueva sesión del Senado del día de hoy, en la que tuvimos varios temas de importancia a tratar. Entre ellos, tenemos acá con nosotros al Senador Rubén Darío Bassi, con el que vamos a hablar, porque viene con una actividad legislativa bastante activa, desde que ha asumido, le ha tocado asumir la banca, muchos proyectos han entrado de su mano. ¿Es así? ¿Cómo lo ve esto usted, Senador? Buen día. Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia, la teleaudiencia. Sí, la verdad es que venimos trabajando intensamente, porque desde la oposición necesitamos saber el desarrollo del gobierno provincial a través de los pedidos e informes que hacemos. El trabajo del legislador no solamente es el de la creación e información de leyes, sino también la del control al Poder Ejecutivo. En ese sentido, apuntan nuestros pedidos de informe. Por sesión estamos presentando dos o tres pedidos de informe. Y es justo decir y también reclamar al Poder Ejecutivo que contesten los pedidos de informe, porque la verdad que desde que hemos presentado el primer pedido, hace más de dos meses, no hemos recibido respuesta ninguna. Entonces, es una labor intensa. Vamos a seguir presentando todo aquello que creemos que la gente necesita saber sobre el desarrollo del gobierno provincial. La actividad legislativa está para eso, para ponerle luz y ser la voz de los ciudadanos a los cuales nosotros representamos. Senador, dos temas que me gustaría tratar de importancia. Uno es el pedido justamente de informe respecto a las obras que se están llevando a cabo en Laguna Brava. ¿Esto quiere decir que de su mano o desde el cuerpo del Senado mismo están activamente interesados en lo que pasa en la ecología, en el sistema ecológico de corrientes? Mirá, yo propuse en la labor parlamentaria que el tema sea tratado y sobre estable y la mayoría decidió que pase a comisión. Lo que se aprobó es la reglamentación de la ley que habla de las reservas y parques provinciales. Lo de Laguna Brava, la verdad es un desastre ecológico lo que hicieron. Emprendimientos privados, desarrollos inmobiliarios que sin ningún tipo de control por parte de la municipalidad o del Estado provincial, avanzaron con obras de infraestructura que sin ninguna duda afectan a la ecología, al medio ambiente, a la flora y a la fauna del lugar, que por otro lado es reserva, es una reserva. O sea, el Estado está obligado a cuidar. Así que, bueno, en ese sentido apuntaba nuestro reclamo desde la legislatura. ¿Y el otro es el pedido de desastre económico en lo que tiene que ver con la Valle? ¿Es así? Mirá, pedimos preferencia para el jueves que viene, porque vamos a hacerle una modificación. No vamos a hablar solamente de lo que tiene que ver con el desastre climático producto del tornado que aconteció en el departamento de la Valle. Vamos a hacerlo más amplio y el jueves que viene vamos a estar declarando la emergencia climática por la seca y meteorológica por las localidades que fueron afectadas por el tornado. Así que lo vamos a hacer un poco más amplio y lo vamos a tratar el jueves que viene. Por último, ya senador, y no lo molesto más, es el tema de paridad. Se acerca ya nuevamente la hora de tratarlo. ¿Cómo ve esto usted? Que hay tres proyectos. Un proyecto presentado por cinco legisladores, entre los que está Ricardo Colombi, otro presentado por el gobernador y un tercero presentado por la senadora Carolina Martínez Llano. Están en el oficialismo que esto se trata. Ellos tienen mayoría y tienen dos mayoría calificada, tienen los dos tercios. Nosotros estamos esperando. Cuando se trate vamos a aprobar el proyecto, en mi caso, el proyecto más amplio en cuanto a la paridad de género. Bien, muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias a ustedes igualmente.